Báilalo, báilalo, cántale orazo con nuestro combo más tropical. Una pena y otra pena, son dos penas para mí, ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pasas por el puente, donde corría agua del río, no dejes amor pendiente, como dejaste es el mío. Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores, cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada. Yo siempre te he dicho, linda, que sufro mucho por ti, pero no vale la pena, para que me hagas sufrir. Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie, pone la mato en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores, cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada. Una pena y otra pena, son dos penas para mí, ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Morena, si tú me hagas sufrir, morena, si tú lo quieres, no se lo digas a nadie, ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores, cállate corazón, cállate corazón, no digas nada. Cállate corazón, 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 Gracias por ver el video.